La senadora Aida Abella Esquivel Bueno, en primer lugar, usted ha traído a Cali una noticia muy importante y es el reciente fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con los crímenes cometidos por el Estado colombiano contra esta organización política. Coméntenos por favor acerca de esta importante noticia. Sí, esta semana ha llegado precisamente a quienes demandaron esto, que es la Corporación Reiniciar Defensores de los Derechos Humanos en cabeza de Jael Quiroga. Y efectivamente, el miércoles de esta semana se recibió el documento que el gobierno colombiano es responsable internacionalmente de los crímenes contra el partido de la oposición de la Unión Patriótica. Esto irá entonces a la Corte Interamericana, que seguramente se acionará este año para mirar el caso que nos ocupa. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene este fallo? Bueno, las implicaciones para el gobierno colombiano es que se ve lo que han hecho aquí, es que simplemente la impunidad la quisieron imponer y no se pudo. Y yo creo que hay necesidad de que el propio gobierno no solamente indemnice las víctimas, sino que reconozca su culpabilidad durante más de 20 años en el genocidio de la Unión Patriótica. Esto significa un nuevo reconocimiento que impulsa el ejercicio de la Unión Patriótica después de que se le restableció su personería jurídica. Esto quiere decir que, en últimas, si el gobierno es prácticamente sancionado en la Corte, que yo creo que va a ser este año, tendrá que cumplir con lo que allí dice, pero además tendrá que devolver una serie de cosas que la Unión Patriótica tenía. Entre esos vamos a hacer la reclamación de los congresistas que tuvo la Unión Patriótica y que fueron asesinados en ejercicio de su cargo. La hemos visto muy activa a usted en todas las manifestaciones, o en la mayoría de las manifestaciones de Gustavo Petro en todo el país. ¿Cuál es su percepción en relación con esta campaña? Bueno, yo creo que este es un fenómeno, realmente, como lo califican muchas personas dedicadas al análisis de lo que pasa en la política en Colombia. Un fenómeno que hacía mucho rato no se presentaba, y es que muchos sectores de diferentes opiniones, tal vez con algunas diferencias, estamos en la campaña. ¿Por qué? Porque vemos que al fin se alzó una voz que pudo unificar, pero además que tiene cosas muy especiales y propuestas extraordinarias para este país. Por ejemplo, reindustrializar a Colombia. Sus fábricas han cerrado, muchas en el Valle del Cauca, especialmente en Yumbo, que era una zona industrial muy, pero muy importante, y también en otras ciudades de este departamento. Pero igualmente está planteando algo que está afectando a Colombia, y es que dejamos la agricultura. Nos la hicieron dejar por los tratados de libre comercio, que están ingresando la cebada, el trigo encontrado en Colombia, hasta alberjas, y habichuelas importadas en el departamento de Boyacá. Esto es increíble. Y yo creo que haber planteado que muchos productos nuestros son apetecidos en el mundo, no lo hace sino este candidato. A los otros nos interesa la explotación de petróleo y de carbón, pero estos son los elementos fósiles que dentro de algunos años ya no se necesitarán en el mundo. Y Colombia tiene que estar preparada para ese momento en el cual ya no se pueda vender ni petróleo ni carbón. Hay muchas más cosas que los colombianos tenemos, como es la agricultura, la propia ganadería, y además elementos esenciales también de nuestra agricultura que pueden hacer que la misma reindustrialización se haga en algunos departamentos donde nunca ha habido una fábrica, hablo de Arauca, de Norte, de Santander, en el cultivo, por ejemplo, del cacao y también de Santander, pero igualmente con el café, muchas zonas cafeteras prácticamente se abandonaron, especialmente en el Quindío, donde las ciencas se convirtieron en casas de turismo. Senadora, el candidato presidencial Gustavo Petro ha denunciado que el gobierno de Santos prepara un fraude en las elecciones de este domingo. ¿Qué está haciendo la Unión Patriótica? ¿Qué está haciendo la campaña de Gustavo Petro para enfrentar esta gravísima amenaza? Pues yo creo que ayer tuvimos una reunión precisamente con el gobierno, y nos citaron además porque estaban todas las autoridades, estaba el señor registrador, el defensor del pueblo, estaba el fiscal general de la nación, etc. Y nosotros simplemente hicimos una pregunta, ¿quién maneja el código especial de los software? Aquí hay dos software para las elecciones manejados por la empresa privada. Y esto es muy grave, que en un país las elecciones las hagan los particulares. Si algo no puede ceder una democracia a sus elecciones y sus fuerzas armadas. Y aquí simplemente han tercerizado absolutamente todo. Y ese fallo del Consejo de Estado, que obliga además a que los software sean de propiedad de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no se ha cumplido. ¿Cómo así que en las elecciones de 2014, según el Consejo de Estado, entraron más de 1.200 veces? Empleando precisamente ese código, que debe ser manejado por unas personas, o debe ser manejado directamente por la Registraduría. Esto no se puede dejar en manos. Y además, ayer hubo denuncias también de otros sectores, especialmente de los verdes, que denunciaron que los habían contactado en uno de los departamentos para decirles que si pagaban les podían aumentar los votos. Esto es muy grave y tiene que ser objeto de investigación de la Fiscalía General de la Nación. Pero específicamente, ¿qué medidas, qué acciones van a emprender? Porque habló el candidato Petro de un llamado a la población para que este domingo esté en las plazas principales de los municipios, defendiendo la votación. Una, los testigos de Gustavo Petro vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta que cierren las urnas. Dos, vamos a tomar la fotografía del documento E14, que es el que señala cuántos votos ha habido delante de los testigos. Y tres, esos votos van a ser emitidos a una central que va a operar en Bogotá, de la Bogotá Humana y de los otros sectores. Ya tenemos un grupo destinado exclusivamente a eso. Es decir, que nuestros votos los vamos a cuidar y llamamos a la población a que nos ayude. Ustedes han desarrollado una campaña muy intensa y una de las acciones más importantes o una de las manifestaciones más destacadas fue la de Bogotá. ¿Cómo percibió ustedes esa enorme multitud reunida en la Plaza de Bolívar de Bogotá? No solamente fue inmensamente grande, sino muy joven. Es decir, los muchachos, los jóvenes están jugando un papel fundamental y yo creo que lo van a hacer, igual que en el 91 cuando fue la juventud la que impuso prácticamente la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros esperamos que no solamente sea la juventud, sino los que ya no somos tan jóvenes, que hemos visto sufrir este país, que hemos visto cómo una élite corrompida se ha apropiado absolutamente de todo, hasta de la basura. Y esto tiene que cambiar, porque los ingresos y la riqueza de Colombia deben ser para los 47 o 49 millones de ciudadanos. Todos tienen derecho y no solamente 150 familias. ¿Cuál es su vaticinio para este domingo? Que ganará Gustavo Petro. ¿En primera vuelta? Ojalá. Si no ocurre ello, de todas maneras estará en segunda vuelta. ¿Cómo se desarrollarán esos contactos y alianzas con otras organizaciones que no lo han acompañado en esta primera parte? No, se están haciendo. Incluso hay comités de liberales por Petro en muchos departamentos. Incluso está llegando gente del Partido Conservador que no se siente representado precisamente por unos partidos que han hecho todo lo contrario a las tesis, incluso a gente conservadora. Por otra parte, senadora, usted en la reunión que sostuvo con la militancia de la Unión Patriótica del Valle, reveló que el Estado le ha entregado la explotación de zonas petrolíferas como la de la Arauca a transnacionales como la Occidental a perpetuidad. ¿Usted llevará este y otros casos similares para ejercer control político sobre los mismos cuando asuma su curulo en el Senado de la República? Es que es increíble, la Occidental ha sacado petróleo por más de 30 años en el departamento de la Arauca. Y en esta reciente visita que hizo, me entero de que ha sido el campo petrolero que tiene la Occidental ha sido donado a ella a perpetuidad. Y esto es gravísimo, es entregar a una parte del país. Yo pienso que hacen parte incluso de cosas casi de traición a la patria. ¿Y ese debate será impulsado por usted, esa traición a la patria en el Congreso de la República? Desde luego, porque es que nadie puede entregar pedazos de Colombia a transnacionales. Eso francamente nunca se ha visto en la historia de Colombia. ¿Y hay otras denuncias como las que usted ha formulado en relación con las ganancias supermillonarias de los notarios en el país? Yo creo que esta es una cuestión que sigo desde hace muchísimos años. Hace más de 30 años los notarios no cotizaban lo que debían cotizar, estaban quebrando la caja nacional de previsión. Y en fin, ganaban tres y cuatro veces lo que ganaba un expresidente de la República. Pero eso fue superado por algunas de las leyes que se han hecho, pero siguen siendo captores de dineros públicos, que yo llamo, que están en los bolsillos privados. Presentaremos un proyecto de nacionalización de las notarías para que buena parte de los billones que se van por ese lado regresen para la educación y para la salud. La tragedia de Hidroituango. Los responsables parece que no quieren responder por estas consecuencias tan graves, entre otras cosas, después de que muchísimas comunidades hicieran gravísimas denuncias y muchos de sus líderes fueran asesinados. Sí, tantas masacres. Se calculan que en los terrenos de Hidroituango están enterrados 600 colombianos que desaparecieron y que fueron víctimas de masacres. Pero yo creo que los campesinos de esa región tuvieron un sentido muy práctico de las cosas. Es que ellos veían que el río era muy caudaloso, pero que además esa es un cañón del río Cauca. Y ahí pasan aguas en unas dimensiones extraordinarias. Y yo creo que los campesinos tenían esa visión, pero tal vez no fueron escuchados ni por los técnicos ni por los mandatarios. Y en este momento tienen que responder y la Fiscalía General de la Nación tiene que entrar a mirar quiénes fueron los que hicieron esto. Pero además hay otra cosa muy grave en Hidroituango. Es que quienes dirigen esta entidad, pues no son técnicos. Yo entiendo que el doctor Londoño, su gerente, es más bien un experto en encuestas, de cuando acá pasó a ser un encuestador a ser un dirigente actual de Hidroituango. ¿Quiénes son los responsables de esa tragedia? Pues a mí me parece que eso tiene nombres propios, porque empieza con el doctor Ramos que dirige la campaña del doctor Duque, siendo gobernador de Antioquia el primero. Segundo, siendo el presidente, pues el doctor Uribe. Y tercero, pues yo creo que también el doctor Fajardo, me parece que en su última etapa tuvo algo que ver. Lo más doloroso de todos es que todas esas propuestas que hacían los ciudadanos, los campesinos, siempre eran reprimidas. Ahí jugó también un papel terrible, pues las fuerzas militares que se prestaron para opacar la protesta y las solicitudes de los colombianos que vivían en ese sector. El candidato Gustavo Petro denunció en la manifestación de Bogotá que una de las empresas comprometidas con Hidroituango es aquella a la que la administración del doctor Peñalosa le entregó también participar en la preparación de todo lo relacionado con el metro elevado de Bogotá. ¿Usted qué opina? Sí, yo creo que son las mismas empresas que en este país hacen lobby para todo, que se adjudican unos contratos fabulosos y que eso hace parte de esos carruseles tan extraños que vemos que suceden en Colombia. Los nules construyeron en Bogotá, pero no solamente en Bogotá, lo que los nules hicieron en Bogotá fue el 5%. ¿Por qué no investigaron las otras partes del país? Todas las investigaciones han sido muy parcializadas, yo digo, y falta todavía que se conozcan muchísimas más cosas, porque este país realmente la gente no tiene la forma digna de vivir, porque aquí hay unos pocos que se han apoderado de todo, pero no se la han apoderado legalmente, sino que se la han apoderado por medio de la corrupción y con eso se han mantenido en el poder, porque compran muchos votos con ese dinero del que se han apropiado ilegalmente. Finalmente, senadora, ¿qué pasará mañana 27 de mayo en Colombia? Que habrá alguien que va a ganar, no solamente en la política, sino que va a ganar el país. Gustavo Petro, si no es presidente, de todas maneras, pasará la segunda vuelta, pero yo creo que ganará en la primera. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos esta tarde en Periodismo Libre. Un saludo a todos ustedes y por favor voten bien. Vamos a un corte de mensajes y regresamos.